Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra historia culera con Carmi Me da vergüenza hacer esto porque Me están viendo, salud en chat El chat está aquí viendo en twitch.tv Slash Capri Mint para una mejor experiencia Pero si lo está viendo por Youtube Un saludito, recuérdame dejar Un corazoncito, un comentario, lo que sea Su like, buen like El día de hoy voy a contar una historia que es Algo controversial, amigos Ya que estamos en el Día de la mujer, y este día Hace tiempo era para regalarnos Flores, que bonito, pero ahora Se transformó para un motivo para Manifestarse y así, lo que me Parecía antes En el pasado, una Exageración, pero como la gente Recuerden que hay dos cosas que la gente tiene bien segura Que una es morir, rip Y dos es cambiar No rip, ya no pienso tan así Ya van a saber por qué, y les voy a contar Una cosa especial que es Mi experiencia Con el acoso En Santiago de Chile Versus Ciudad de México Les voy a contar mis momentos más incómodos en mi ciudad Donde vivo Y les voy a contar una historia rancia Que viví en Ciudad de México Que esa historia pasó a ser de mi top 2 De mayores miedos Que he vivido Fuera de un país El primero fue la del vaquero No sé si se acuerdan Cuando un vaquero drogado Se equivocó de habitación Y empezó a tratar de romper mi puerta Para golpear a su esposa Que en ese caso era yo La esposa que iba a estar adentro Y casi rompió O sea, rompió la puerta por fuera Pero no alcanzó a tirarla Y me dio mucho miedo Los golpes y los gritos Pero esta historia Igual es un poco de miedo Creo que pasé mayor terror Pero necesito contextualizarlos Y para eso les voy a contar Tristemente De los acosos más feos Que he sufrido aquí en Chile Les voy a contar el primero Que fue cuando recién iba entrando A la universidad Iba todos los días Allá Los 6 años que estuve en la universidad Los transité en transporte público Y fue así como un día cualquiera En la mañana El metro estaba vacío Junto a otras 4 personas más Entramos a un vagón de metro Todas se sientan Tranquilamente en su lugar Y yo me senté En una silla del rincón Entonces iba yo en mi mundo Haciéndome la culpa Pensando que era lo máximo de la tierra Que en ese momento Lo era en mi cabeza Y se me sienta alguien De las pocas personas Que entran conmigo Se sientan a mi lado Y era un chico O sea, chico tenía como 30, 35 años Y era como ya un adulto Con terno Y así como para trabajar Se me sienta con un maletín Este es el maletín Y yo iba acá Yo estaba aquí El señor con su maletín Se escondió O sea, se puso acá Yo tenía mi mochila encima Entonces yo así Como en la mochila Y de repente Como se me sienta al lado Me pregunté ¡Qué mierda! O sea, está todo desocupado Porque no se sienta Más lejos de mí Yo en general Cuando estoy en la calle Soy bastante tímida Entonces no me gusta Que se me acerquen tanto Porque me da vergüenza Yo qué sé Pero por ahí nunca Penso lo peor de las otras personas Y lo que pensé en ese momento Fue El señor Debe tener algún tipo de toque Que Necesita que el metro Se llene Ordenado Entonces yo estaba al final Él sigue Y toda la demás gente sigue Para que el metro se llene Así De un lado para otro Lo primero que voy a pensar Hacia alguien Creo que nunca va a ser Algo malo Siempre lo voy a justificar De alguna manera No tengo idea por qué Además estoy en contra De la mala publicidad Que algunas personas Le hacen a los hombres Miren que El mayor porcentaje de hombres Con los que interactúo De mi familia O mis amigos Son buenas personas Entonces Me cae un poco mal Que los califiquen De algo malo O potenciales Yo qué sé No me gusta eso Que hacen con los hombres Como que Tenerle miedo A un hombre Solo por ser hombre Es ser un poco hipócrita Cuando pedimos Que no se nos haga Nada malo Solamente por ser mujer En realidad Que no le hagan nada malo A nadie Pero bueno En ese caso particular Bueno da igual El caso es que En mi cabeza No pasaba nada malo Ok Era un men Que para mí tenía toque Y ya está Se sienta con el maletín Así entre las O sea Sobre las piernas Y yo estaba Con la mochila así Y el men Esconde sus brazos Acá Y de la nada Yo estaba aquí al lado De la nada Empieza a correr el brazo Y me empieza a mí A tocar las piernas Y me empieza a hacer cariño En las piernas Y yo me paralicé Me paralicé Hay Tres maneras De las personas Y los animales En general En el mundo animal En general De reaccionar A una situación De peligro O de miedo Una es atacar La segunda es correr Y la tercera es Paralizarse Paralizarse es la tercera Y estoy en ese grupo Creo que es la más común No sé si será común Paralizarse Pero ahí estoy Me encantaría ser de la gente Que ataca Y le hubiese forrado Un combo en la cara Pero no fui de esas Y me quedé Creo que estuvo Como 30 segundos Tocándome la pierna Mientras trataba de subir A mi calzón O lo que hay en mi calzón Yo que sé Hasta que pude Como después de 30 segundos Analizar la situación Me paré de golpe Y me fui a sentar A otro lugar En donde la gente Que estaba ahí La poca gente Empezó a mirarlo Con una cara rara O sea yo Súper muerta de miedo Me senté en otro lugar Y me di cuenta De que la gente Lo empezaba a mirar Así como que Me empezaba a mirar A mí De forma muy notoria A mí Y luego miraban Al tipo A mí Al tipo Tuvo no sé Me imagino que lo hicieron Como entre miradas Y juzgaciones Que el men A la otra estación Se bajó Y hasta ahí quedó La historia Yo no sé qué No sé qué onda Pero Lo que saqué de ahí Es que esa mirada Es algo No sé si pasa En todos los países Pero por lo menos En Chile La siento mucho Por lo general Cuando un men Te acosa en la calle Hay una manera muy común Que es Estar caminando Y que un men Venga caminando En contrario tuyo Por lo general Son viejos rancios Que tienen como 40 o 30 años Más que tú Y están como Todos feos Y así como Como rancios Y cuando pasan Además de cuando Van acercándose Hacia ti Y te miran De abajo hacia arriba De abajo hacia arriba Como si fueras Un trozo de carne Cuando llega Cerca de ti Se va acercando Se va acercando Se va acercando El viejo se va acercando Te miras hacia arriba Hacia abajo Se acerca a Capri Se acerca a Pasti Le da al centro Le da al centro Entonces después Viene y después Se acerca Se acerca Se inclina Se acerca Y ahí le dice Y te hace así O sea lo que acabo de hacer No es nada cringe No así hacen Estoy tratando de imitar Lo que hacen man Los manes se te acercan De a poco Te miran de arriba Hacia abajo Y cuando se cruzan contigo Te gimen Eso es lo más normal Que existe Te gimen Al principio Creo que no tenía El carácter Ni la confianza De decirle algo Pero aprendí a Darme vuelta A insultarlo Y llega esa mirada Que me empodera Esa mirada De todas las personas Que están alrededor Observando Miren así como Le dijo algo Y como que miran Al viejo así como Asqueroso Degenerando Y obviamente el viejo Queda todo humillado Hecho mierda Y yo así toda perra Se empoderaba Así como Le dije algo Algo a mi cosador Callejero Perra Y así funciona aquí ¿Qué mierda debe ser Para chicas que quizás Son más bien tímidas Y no saben responder Ante esas situaciones? Hay otras chicas Que reaccionan Peor que yo Y tipo Se ponen a perseguir A los manes Y casi a unas Les pegan Y así Pero bueno ¿Qué es lo que me hace sentir Estar hoy día En las calles De mi querido país Chilito? Es confianza Hoy salgo Y nadie me dice nada Porque Y si me dicen algo Pasa esto que No es tan seguido O tendré mucha suerte O siento que es poco Entonces esto ha hecho Que yo me sienta Muy en confianza Que me sienta Muy libre De salir a la calle Que no sienta Ninguna amenaza De que me van a decir algo O me voy a sentir humillada O pervertida Que me perviertan Pero o sea No yo pervertida La puta madre Yo que me perviertan Y cosas así Ojo Que para mí No creo que El acoso callejero Sea un chico agradable De tu edad Que corresponda contigo Se te acerque Y te pide el teléfono Porque le gustaste Y con todo el respeto Del mundo Se te acerque Y te diga Oye ¿Sabes qué? Me parece muy bonita Y muy interesante Me gustaría conocerte Y que tú le digas Sí bueno Me pareces muy guapo O no sé Y que con la mayor calma Del mundo digan Ok Está bien Si se van Otra historia Bien fea que pasé Esta ya la he contado Y de hecho Subí historias de Instagram Llorando el día que pasó Fue cuando yo trabajaba En Rito Gómez Porque maquillaba A Panchita Sky En el actualizando Me fui en el metro Otra vez en la mañana Qué raro que estas cosas Sean de mañana O sea Me imagino que lo normal Es que ustedes Escuchen historias de No el taxista Pervertido Trató de toquetearme A las 3 de la mañana O así Andaba ese día Con una falda Con todos los Los maletines de maquillaje Algo para abrigarme Y ya estaba haciendo calor Entonces me desabríe Iba en el metro Hace un calor de mierda Iba subiendo la escalera Y de repente Se acerca un viejo Detrás mío Y me dice Algo O sea Me va a hablar Se acerca muy rápidamente Yo lo vi de la nada Y ahí fue Cuando yo me asusté Dije Wow El viejo Me va a hacer algo Y pensé Lo peor del viejo Y así fue Cuando el chico El viejito De tener como Sus 50 Sus 70 años Me pregunta Por una dirección Y yo me sentí Como el orto Porque Man O sea Yo estaba pensando En lo peor del viejo O sea A qué nivel he llegado De paranoia Que estoy predisponiendo A que el viejo Me diga algo Asqueroso Siendo que Simplemente Se me acercó Para pedirme Una dirección Y me sentí Súper mal Conmigo misma Mientras me pedía La dirección Como que Fue como Uff Bueno mal que no pasó nada Pero qué mal Que yo piense Tan mal de la otra persona O sea En qué clase de mundo Me muevo Y ahí fue cuando El viejazo De repente Se me quedó mirando Se me acerca Y esta parte es asquerosa Esta parte es asquerosa Me dijo Lo rico Que se me veía Mi trasero Desde abajo De la escalera Y lo que le haría A eso rico Que se veía Y cada vez Se acercaba Y me lo decía Primero Como partió Suave Me hablaba alto Pero después Se acercaba a mí Diciéndomelo Susurrando Yo estaba ahí Era una escalera Del metro O sea No había nadie Era como para salir Y se me acercaba Y me decía Esas cosas asquerosas Y yo de nuevo Me paralicé Porque no sabía Qué hacer O sea Primero me sentía mal Conmigo Otra vez Porque primero pensé Que estaba pensando mal Pero luego pensé Que estaba en lo cierto Y pensé que en qué momento Tengo que ser o no Prejuiciosa con alguien Y estaba como en un Conflicto conmigo misma De haberme arrepentido De algo De lo que no me tenía Que arrepentir después Y después Y después me sentía mal Avergonzada Humillada Por las cosas Que me decía el viejo Mientras iba acercando Y sentía su tufo Asqueroso Y después se fue Y yo me quedé ahí Y cuando me quedé ahí Me di vuelta Para todas partes Para ver Dónde estaba la gente Con la mirada De juzgación Pero lamentablemente No había nadie Y lo único que hice Fue llorar Le grité algo Así como Toto Probablemente le grité algo Pero yo estaba Muy mal O sea estaba muy mal Y después cuando estaba llorando Subí una historia de Instagram Porque no sabía Con quién contarle Me quedaban todavía Como 5 o 10 minutos Para llegar a la oficina Y grabé una historia Como llorando Diciendo Me acosaron Como desquitándome un poco Y ya Ahí quedó ¿Podrían creerme que Las cosas que les cuento De los viejos que se cruzan Que hoy día Realmente no hay grupos De muchachos O no es tanto O quizás tengo mucha suerte No te dicen nada Como les digo Yo salgo bien despechugada O bien con minifalda A la calle Y me siento libre de eso He salido al centro En pleno centro de Santiago Varias veces Hago mis compras habituales Para mi casa Los muebles Los compro allá Las lámparas Luces Allá Todo es tranqui Si te dicen algo Te protege mucho la gente Es decir Notan lo que está pasando Si dices algo Y lo hacen mierda Y si él se atreve A hacerte otra cosa Se te lanzan Varios encima Y ojo Que he ido así A ferreterías gigantes De Santiago Y no me pasa nada O tengo mucha suerte O las cosas aquí Vienen cambiando Porque De aquí Desde hace 10 años Me ha pasado Esos dos hechos Bien feos Y Lo normal que les digo Que yo siento Que hay una mejora Que hoy día La gente que está alrededor Te apoya muchísimo Porque está mucho más consciente De eso Pero Aquí va la otra parte De la historia Amigos Me gusta mucho México Tengo muchos amigos allá He vivido muchas experiencias Inolvidables En México Y esto no es palabrerío Porque realmente Me gusta mucho México Pero qué lástima Que ahora tenga que hablar De algo malo de allá Pueden creerme Que viví en una calle Ni siquiera en un día Ni en un minuto O sea, perdón En un minuto quizá Ni en un día Ni en una tarde Ni nada En una calle O sea, caminando Una cuadra solamente Viví todo el acoso Que viví en Santiago Por 10 años Sacando esos dos eventos Que fueron bien feos Se imaginan A Miranda Ibañez Pidiéndome disculpas Por no avisarme Que no podía salir Con tan poca ropa A la calle En el centro de México O sea, cómo me tienen Que pedir disculpas Por eso What the fuck Que creo que lo hacía antes Y me advertía de algo así Y yo me reía en su cara Pero así fue Bajé del Uber Por el que fuimos al centro Me bajé en una esquinita Para caminar Hacia un centro comercial Y resulta que Había un señor Que se cruzó conmigo El primer señor Se cruzó conmigo Y me dijo algo Al oído Lo mismo que en Chile Y yo dije What? No me atrevió a insultarlo Porque no estoy en mi país Aquí no sé qué hacer Voy a apoyarme en mis amigas Porque ni siquiera que andaba sola Andábamos las tres Seguíamos caminando ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Otro viejo? Cinco o diez pasos Máximo de diez pasos Y otro viejo se me cruzó Y hizo No lo quiero hacer de nuevo Ahí sí como que me Lo miré Le apliqué yo la mirada juzgadora En menos de una cuadra Tercer viejo, amigos Tercero Porque pasaron Pasaron dos ahora aquí Nuevamente me dijeron Uy Y ahí sí lo insulté Le dije ¡Imbécil! Y cuando le dije imbécil Estaba esperando A lo que pasaba en Chile Que es que yo miraba alrededor Y todos bien orgullosos Así como Sí Le imbécil degenerado Como que la mirada juzgadora Siempre está Así como Haz algo más Y entre todos Te hacemos mierda Aquí no ¿Saben qué me pasó? Otro viejo Me tildaron El otro viejo Pasaba por la izquierda Este viejo Y los viejos de la derecha Me decían Exagerada Me empezaron a tratar De exagerada Me hicieron entender Varios Porque era como Un pulgo de viejos Que era mi culpa Estar tan Despechugada En la tarde Caminando por la calle O sea Tan despechugada Caminando ahí por la calle Me decían que ¿Por qué tan enojada Mi amor? Y esas cosas Como así como Ah no exagere mi vida Mamita No sé qué Y yo 38 grados Centro de Ciudad de México Me puse Polerón Estuve Por lo menos Con falda Y me seguían diciendo cosas Pero no tanto Y así fue durante toda mi estadía Los tres días que estuve en la calle en Ciudad de México Fue así Y yo Es que man Yo me he visto porque me da confianza vestirme como se me cante Los días siguientes lamentablemente tuve que salir Toda tapada Y ahí me di cuenta Yo una vez le dije a mi padre Padre ¿Sabías que ahora salgo a la calle como me he visto siempre y así bien sexy Y nadie me dice nada? Y mi padre me dijo Puede ser porque Quizás estemos avanzando al primer mundo Y yo dije Puede ser papá Pero me fui a México y el primer mundo se me cayó Porque nunca me había sentido tan mal Me dio vergüenza vestirme como me he visto Y me sentí muy incómoda Y me sentí disminuida Me sentí humillada De que por enojarme con uno Los de acá se enojaran conmigo por enojarme Si era mi culpa Y seguir caminando Y sentir Ay Bueno Cuestión de que me pasó eso todo el rato que estuve en la calle Y pasó luego que ya andaba paranoica Eso fue el problema Tuve una crisis muy grande Porque piensen que la Capri de aquí La de ahora O la de mucho antes Antes de viajar a México Es de las Capri que luchan Contra la antipublicidad que le hacen a los hombres De que para mí los hombres son genuinamente buenos Y que no Y es que hay gente rancia Y ya Pero no Ningún hombre es potencial nada O sea Ay Dios mío Entonces los tilan a todo mal Y a veces como que Les pega muy duro los reclamos Y así Y a mí se me hace horrible Ay por ser hombre no me entiendes Y así No sé Bueno entonces En México me pasó Que este pensamiento se me Se me cortó Ahora sí me pasó Que andaba lo suficientemente paranoica Para ver maldad en cualquier hombre Y que me diera miedo Ay me va a decir algo Ay me va a hacer algo Ay se va a aprovechar por mí Ay Dios Y bien con mucho miedo Vistiéndome así entapada Y sin querer hablar con nadie Muy sano Y esto duró hasta el final Porque les voy a contar El segundo mayor miedo que tuve En mis viajes Yo ya me iba a ir de Ciudad de México Y mi avión salía a las 5 de la mañana Yo tenía que estar en el aeropuerto Como a las 2 Por lo tanto tomé un Uber de madrugada Me subí al Uber Lo pedí con Wi-Fi En el departamento de Miranda Y lo tomé Y ya no tenía internet Es decir Le compartí el viaje a ella Para que me viera donde estaba Pero yo igual tenía un poco de susto Porque es cosa de que el Uber Termina el viaje de la nada Y ya se perdió mi rastro Yo no tenía roaming No tenía nada No tenía conexión alguna Al internet ni nada Andaba con mis documentos Mi maleta Mi teléfono No había como localizarme Y mi vida dependía Del señor del Uber Que estaba monitoreando Mirando de su computador El viaje Pero como les digo Todo era tan frágil Como que el tipo cerrara O sea como que terminara el viaje Y ya Y me perdí Y ya no sé Dónde estaba Entonces Eso a mí me daba mucho miedo ¿Qué pasó? Me subí al Uber Dos de la mañana Subieron mis maletas Tenía todas mis cosas Me subí yo Me despedí de las chicas Y partió el viaje Ojo que yo soy de las personas Que conversan con los Ubers Me caen muy bien los conductores Voy conversando con ellos Les cuento mi vida Me cuentan la suya Nos reímos Hablamos de algún tema De contingencia social Yo qué sé Vamos ahí puteando gente Jaja Nos divertimos Etcétera Nunca me he hecho amiga de uno Así como que haya Una duración a largo plazo Pero yo los tomo como Algo efímero El viaje empieza Hay confianza El viaje termina Y nunca más Vuelvo a ver a esa persona En México no ¿Ok? Eso pasa en Chile Eso hago en Chile Porque en México Ni en pedo O sea Ya tenía mucho miedo Ya no quería hablar Con ningún hombre Ya tenía mucho miedo Me sorprendió mucho Cómo funcionaba la cosa allá Ya me vestí diferente Con 38 grados Andaba toda abrigada Toda tapada Entonces ya no Ya no quería Me sentía mal Me sentía No fea Perdón Sentía yo feo Y no quería ser Elemento de provocación De nadie Entonces yo Prefería taparme toda Y ya no Andar llamando la atención Ni con nada Entonces Me subí al Uber Perdí conexión Completa Con el mundo Y era yo en ese auto Y le dije Al aeropuerto Porfas Y me dijo Bueno Partió Yo tenía un poco de susto Con todo lo que pasó Y con la situación En la que me encontraba De dependencia absoluta De un De alguien que no le tenía confianza Y Le dije que siguiera La ruta del Del coso Porque siempre Obviamente siempre te preguntan Para que los que no saben Te preguntan ¿Tienes alguna ruta de preferencia? O sigo el GPS Sígalo Y el GPS decía Derecho Derechito estaba El aeropuerto Y el men dobla De repente dobla El GPS decía Derecho Y de la nada Dobla Y ahí se me empezó A acelerar el corazón Y después vuelve a doblar Y decía Derecho ¿Cómo derecho Y doblas? Me empezó a hablar Y decía Que Qué cool se veían mis amigas Y yo pensaba Las que nunca volveré a ver Y le dije Sí, sí, sí Como que muy cortante Muy tímida Y lo que sé Me decían Se ven bien cool Con sus pelos Y sus tatuajes Y yo En mi cabeza pensaba ¿Por qué analizó tanto A mis amigas? Qué verga O sea Es de noche Tú tenías que meter Las maletas Al auto Y ya Y después Yo decía Sí, eso es muy cool Como para no Cortarle la conversación Y me dijo Me preguntó ¿Y qué música Te gusta a ti? Y yo dije No No quiero hablar Yo no le respondí nada Y me dijo ¿Quieres que ponga música? Y le dije No, no te preocupes Yo tenía miedo Porque seguía Metiéndose por calles Que no eran Hacia el aeropuerto Se alejaba Del destino Y de repente Se empieza a meter A unos callejones Y yo dije Rip Que me mate Prefiero morir Muy rápido De un solo bife Ahí Pa O de un pa Que me muera Prefiero morir muy rápido Me empezaron a sudar Las manos Empecé a palpitar ¿Saben qué hace después? Cerró la aplicación Cerró La aplicación Se cambió O sea Como que cerró la aplicación Puso el Menú Yo iba hacia otro lado Yo iba hacia otro lado Iba derecho Se desvió Cierra la aplicación Y ahí Me dio un Talquicar Sentí mi corazón Salirse del pecho Se los juro Sentí mi corazón Acá Aquí en este espacio De acá Así Me hizo así Me dieron como el Como el Me vino esta mierda Que tengo aquí De sonido Así como Y mi corazón Estaba así Me quise morir Me quise morir Y el men ¿Sabe lo que me dice? Me quería matar Lo que me dice es Dígame qué música Le gusta Si le pongo La música Dios 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 Yo lo único que quería decirle es Pone la ruta O sea Sigue la ruta rancio No ponga una música de mierda Pone la que se te cante el culo Y por favor Abre la puta aplicación De vuelta Para ir a dejarme a mí A aeropuerto Que me quiero ir No quiero estar aquí En tu auto Concha tu madre Y yo le dije, no, no te preocupes, pone tu música Eso fue lo único que le dije Puso su música y volvió a la aplicación Y dijo, me desvié Ay, Dios, 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 Dios Y yo dije, no sé cómo Porque tengo que ser amable Dios, no puedo no ser amable, Jesús Santísimo Señor de los cielos y la tierra Pero, man, mi corazón estaba a full Y yo dije, morí Y después se dio la vuelta y como que retomó Ay, me voy a entrar aquí por donde sea más corto Y ya no me habló más Y yo no le hablé más Pero cada movimiento que hacía en el GPS Lo iba viendo y veía afuera, veía el GPS y veía afuera Veía el GPS y afuera, afuera Y se desvió un poquito de otros caminos Y mientras se veía lo dije, ay, creo que era por allá O aquí a la derecha Me puse como esa hija de puta que te andan diciendo Por allá, ahora vamos a doblar Y como que le andaba diciendo todo desde antes Para que no se equivocara Y no se equivocó Así que ahí me dejó en el aeropuerto Me pasó mis maletas Y le dije, chao, gracias Y me fui corriendo dentro del aeropuerto Y me sentí muy, muy aliviada solo ahí Porque antes Miren, culpa no sé de quién fue Era mi paranoia Pero esa paranoia no fue de gratis, ¿ok? Miren que aquí viajo a cualquier hora Con cualquier De hecho, los Ubers Los Ubers De aquí por lo menos en Chile Los Ubers De las 5 de la mañana Son los más decentes Porque son los que se levantan Así como recién a trabajar Y dicen, no, es que me gusta estar más de madrugada Porque después se pone muy alto el tráfico Y o llevo gente que va al trabajo O al aeropuerto O llevan gente que se va de la fiesta Y por lo general Los Ubers No reciben gente full ebria Pero ahí me cagué Ahí me hice caca en ese Uber Me cagué toda Me cagué toda Dejé el corazón en ese Uber Dejé el corazón ahí Me quise morir Si me pasaba algo Yo les juro que yo creo que Antes de que me pase cualquier cosa Me mato Me mato rapidísimo O sea, me vale verga Que hagan lo que saco por mi cuerpo Pero no viva O sea, no voy a vivir en conciencia De lo que me quieran hacer O peleo a morir En serio Ya fue Pero en serio No estoy ahí Ya le he pasado lo suficientemente mal en la vida Con problemas estúpidos Para ahora Pasarla mal con algo súper serio Que creo que no me lo voy a bancar Así que Rip ¿Ok? Rip Conclusión Conclusión, amigos Miren, por ahí creo que subestimé Lo malo que estaba el mundo Me concentré en una burbuja Que es Mi pequeño país Que no tiene tantas personas Que las cosas Están mal Pero en otro sentido Precisamente en ese Creo que va bien encaminado Y creo que No quise ponerme No quise empatizar con nadie De otro país Y no quise ver una realidad Que me pegó De frente Así que Por el día de hoy Por el movimiento Etcétera, etcétera Yo tengo Regalo Doy E impulso Todo mi apoyo Con todo mi corazón A cualquier tipo de manifestación No violenta Que se realice Porque yo creo que es importante O sea Viví una pesadilla Y no quisiera vivirla otra vez Quisiera que para mi próxima vez En una ciudad Como Ciudad de México O Algunas personas estaban escribiéndome Que leí de reojo Que les pasaba esto En Colombia No sé Como lugares Otros países Que no son Que no conozco Que pasaba más o menos lo mismo Y quisiera que cualquier viaje Que hiciera No fuera a la defensiva Sino que al contrario Que fuese así como Confiando en que No me va a pasar nada malo Por ser mujer Y sé que muchos aquí Inclusive hombres Sienten mucha rabia al respecto Porque Yo me imagino Que A más de alguna Amiga de ustedes O cualquier persona Relacionada con ustedes La han visto llorar Porque Algún rancio Se pasó de vergas Y lo siento Por ustedes también Que tienen que Bancarse Toda una repercusión De un acto Superficial De un rancio Que desencadena Mucho mal Bueno amigos Espero esta historia Los haya hecho a reflexionar Siempre me gusta hacer historias Un poco más superficiales Sin importancia Para que se rían Pero supongo que aquí Teníamos que Poner un poquito de dosis De realidad Al asunto Con un poco de controversia Déjenme ver Qué es lo que piensan Con sus comentarios En la cajita De comentarios Aquí en Youtube Por si tienen algo Que contarme Yo voy a estar atenta A ellos para leerlos Y cualquier cosa Podrá ser conversado En stream O en los mismos comentarios ¿Ok? Les mando un beso gigante Si me dejan Su buen like Un corazón O lo que sea Comparten el video Con quien pueda Interesarle Sus amiguitos Me ayudaría mucho Recuerden visitarme Casi todas las noches Desde las 9 de la noche Hora Chile En twitch.tv Slash Caprimint Para que vengan A ver alguna historia Culerilla En vivo Como la gente tan linda Que está aquí Y nosotros Nos vemos En otro video Aquí En mi canal de Youtube ¡Suscríbete al canal!